¿Por qué me gusta la fiesta? No vale más preguntarme ¿Por qué me gusta la fiesta? ¿Por qué lo llevo en la calle? ¿Por qué tengo la grasa? Yo para eso mamita Y en la roya de la mora Y una guitarra lloraba Y en la roya de la mora Preguntaba por tan alto ¿Qué era que la acariciaba? 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 ¿Qué era que la acariciaba?